Por debajo de la mesa Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alombras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso, tu matiste una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos, no jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar sin mí Tal vez te fundirías la escoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti